Aplausos 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 Creo que Puede ser uno de los problemas más Porque es una persona que hace política De conocimiento a la militancia No solamente de sus espacios Sino de todos los espacios Naturalmente conocí A Inés Tarde No la conocí como la mayoría de ustedes Pero en ese poco de tiempo Que pude establecer reuniones En relación con ella Me di cuenta Y aprendí La esencia pura de un militar Y creo que eso no lo encontramos En todo lo que hacen política Y en todo lo que son dirigentes Creo que Muchos se llaman dirigentes Y no dicen nada Muchos dicen políticos Y no politizan nada Muchos dicen militar y no valitan nada Pero es la política Y la dirigente de la militar Y es muy difícil de lograr Creo que es una Una breve reflexión A la breve reflexión De quien le añadió Como que es la que comienza Una guerra Y me trae frente Me trae fuera Me trae un punto Y luego De todas las elecciones Dijo algo similar Que es decir por eso Y creo que Esa era una visionaria De los movimientos políticos Y de los Estados políticos Y de los Y me quedo por eso Me quedo por Poder haber disfrutado Muchos asados Tan Mencionados Y de estos varios Después de haber Poder hacer una copa Con ella Discutir Política Y de poder haber hecho Dos de las tres organizas Que fueron aprobadas Durante Pasos de los cuatro años Como concejal Que llevan la pinta De ella Y la verdad Que es un orgullo Para mí Que esas amenazas Lleven la pinta De ella ¿No? Eh... Discutir también Una cosa que Es muy importante Para los habitantes No olvidarse nunca De los del ritmo Y de donde Empezamos en política Y ella Como decía de ella Siempre mencionaba Al Russo Al Russo Y a Eduardo Y... En el lanzamiento De campaña De Cristina En el Mar de Trata Este año Eh... Me lo crucé A Mario Sexto Y a Eduardo A Sigal Y ahí Le hicimos el proyecto Y... Que sería muy bueno Y honroso para nosotros Que ellos estén presente Y bueno Hoy acá está Eduardo Y yo también Me pongo muy contento Creo que Seguramente Él también Que está de esta obra Y para que se De esta asociación de presión Así que muchísimas gracias A todos los concejales Que acompañaron En el proyecto Y gracias a la presencia De todos Que honra La actividad Y muchísimas gracias Aplausos Aplausos Aplausos